de todo lo que pasó con Estados Unidos y Afganistán y qué significado tiene con relación al fin del mundo, qué significa en términos del apocalipsis. Ah, muy bien, bueno, vimos rápidamente, ¿verdad?, que Afganistán era una de las últimas piezas que faltaba para armar el rompecabezas de la profecía de Ezequiel 38, donde se profetizó hace más de 2.500 años que se unirían naciones que pertenecen actualmente a Rusia y al sur de Rusia junto al mar Caspio, que son Uvikistán, Turquimikistán, Asikikistán, etc., etc., y junto a ellas está Pakistán y Afganistán, abajo la India, China con frontera. Entonces, si la Biblia profetizó que el anticristo iba a tratar de detener esta invasión del oriente, o sea, de la China, que es al norte del río Éufrates, es lógico que esta zona tenía que ser despoblada del ejército norteamericano. Entonces, ahora con la salida de Estados Unidos de Afganistán podemos ver claramente que ya esa zona quedaría el control total de grupos terroristas, pero desde luego, estos grupos terroristas necesitan a la China, necesitan a Rusia para su armamento, ya que Rusia armó a los talibanes en la década de los noventas con millones de millones, casi billones de dólares en armamento, municiones, misiles, tanques, jumbis, etc., etc., y entonces ahora tienen ellos el control total, no solamente del Asia Central y el oriente del río Éufrates, sino también del Medio Oriente. Así que esta entrada de Afganistán al escenario mundial nos habla claramente que ya la situación en el mundo se acerca a un punto de ebullición. Es como una olla express el mundo donde está a punto ya todo de reventar. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.